Te taparé los ojitos Y en el oído te voy cantando Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Que estoy enamorado Rico Ya no puedo más, voy a estallar Hablaré contigo Adivina Lo que hasta el sueño yo vivo O es que tú no ves que brillan mis ojos Como te lo digo Adivina Lo que hasta el sueño yo vivo Con los ojitos tapados Te contaré mi resumen Cuando tú estás presente Hasta la presión me sube Como no te has dado cuenta Ya yo tengo mi truquito Te taparé tus lindos ojos Pa' que me siguen jueguitos Te taparé los ojitos Y en el oído te voy cantando Adivina Que es lo que me está pasando Te taparé los ojitos Y en el ojito te voy cantando Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Me siento que yo te amo Adivina Y es que quiero que tú sepas Adivina Que estoy enamorado de ti Apriétala, apriétala Apriétala que se te va Hasta el loco Si te gusta la chica Aprovecha y aprieta Grupo G María Ya lo sabía Que es lo que me está pasando Que es lo que me está pasando Para que pienses en mí Yo quiero que tú sepan Porque yo me falta así Es que no te has dado cuenta Lo que yo siento por ti Adivina Adivina Si tú lo adivinas Juntito tú y yo Haremos un mundo Llenito de amor Tú sabes mi nena tan linda Me gusta, me encanta Así quiero tenerte Adivina por favor Los coscalitos tienen en su mente Adivina Muchas cosas buenas Adivina Que te quiero dar Adivina Si no te das cuenta Adivina Y yo voy a estallar Adivina Que loco mano Pero sabe lo que hace Va el bailador Adivina Adivina ¡Ajajajaja!